Me llamó mi hermano ayer y nos dijeron que lo van a deportar, pero el juez nos firmó, por eso el abogado nos dio esta copia, que nos dio un mes de chance, pero porque ahorita ya lo están trayendo para deportarlo. Es el llanto impotente de María Santiago que desesperada pide a las autoridades no deporten a su hermano Jorge Luis Fernando, que tiene 30 años y que llegó de Guatemala al sur de California desde los 14. Que respeten esta orden del juez, que respeten esta orden porque es la orden que nos dieron. En este autobús viene Jorge, su familia lo observa desde afuera del edificio de Lais, donde será entregado para su supuesta deportación. Su hermano Rolando nos dijo que Jorge es un joven sin vicios y de una conducta intachable, su único delito, no tener papeles. Y ahí lo detuvieron a él, ahí cerca de San Diego y le trajeron a una detención aquí a Adelanto, California. La familia pide cuentas claras a las autoridades y están a la espera de su abogado para que aclare la situación, mientras el dolor y el llanto de esta familia no cesa. No queremos que se vaya para allá porque él no tiene a nadie ahorita, porque nosotros nosotros todos estamos acá. Si los oficiales no lo están respetando esto, entonces quiere decir que son los oficiales, son los que más mandan que el juez. Pues ahora solo falta saber si esta familia realmente les van a respetar la orden que traen de un juez, de tenerlo en espera para que por fin pueda comprobar su procedimiento legal en este país. Desde Los Ángeles, Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.